Como todas esas mujeres que bien tú dices que se han operado por ti, entonces es lo menos que ellas también se estén preguntando, bueno, ¿y por qué ahora? ¿Por qué tomaste la decisión? ¿Por qué en este momento? Bueno, vine ahora después de cuando me hice la Lipo, con Fantranfa, pasó cuatro años ya, primero porque yo tengo sumamente mucha confianza con esta clínica, desde que yo entro a mí lo que siempre a mí me ha cautivado es el olor, que no hay olor hospital, hay olor siempre, una fragancia, todo está muy limpio, que eso es lo primero que uno tiene que ver siempre, la higiene, la atención, cómo tratan aquí a todo el mundo, los doctores. No, yo creo que para haber repetido tantas veces, para venir a hacerte ya un cuarto recedimiento. No, yo estoy en el contrato de por vida, el año que viene lo que me voy a hacer, yo creo que ya es la papada. Ya el año que viene por la papada. Exacto, ya no me queda a mí más nada para hacerme, pero la verdad que si yo, mira que han querido que traicione esta clínica y no traicione esta clínica. Me imagino, me imagino como debe estar la competencia de siéntate, pero ven para acá, pero no, tú fías. No, yo la verdad siempre, yo a todo el mundo les recomiendo a todas esas mujeres que me ven, que vengan, vengan con los ojos cerraditos, porque yo creo que el mío más grande siempre es el dolor, y el dolor, nosotros tenemos mujeres de que nacemos dolor toda la vida. No tengan miedo por eso, ni por anestesia, ni por nada, porque yo me he hecho ya como cuatro anestesias de que estoy, nunca ha pasado nada. Vengo con los ojos cerrados, soy madre de dos bebés, y siempre no tiene como ese temor. Pero la verdad que yo creo que cuando hay personas especializadas, un team preparado y profesional, no tienes por qué tener miedo a nada. No, precisamente ese es otro de los miedos que hace siempre de que las pacientes me dicen la anestesia, la tengo mucho miedo de la anestesia. Y mira, en tu caso han sido ya cuatro veces que te has puesto anestesia en general. También yo he hablado con muchas pacientes que, todo depende obviamente de cómo tú reacciones, pero hablaba con pacientes que el anestesiólogo le dice antes de entrar al salón, yo te prometo que voy a tratecer todo lo posible para que los daños colaterales, los efectos sean los mínimos. Y esas pacientes se levantan sin vomitar, sin náuseas, sin nada. Pero yo a las veces que me he levantado aquí, realmente nunca he tenido esas sensaciones. La locura la tengo hace rato, yo no creo que haya sido la anestesia. Yo no creo que haya sido la anestesia, fíjate, pero... Nada, yo creo que seguiría eligiendo siempre esta clínica, mientras siga siendo el mismo dueño, yo voy a seguir viniendo porque sé que aquí cuidan mucho todos esos detalles. Y nada, yo las súper invito a que ese dinerito de los talses lo cojan y se pongan lindas, muy lindas, muy lindas, porque uno tiene que estar bien para uno mismo. Es increíble cómo te cambia el levantarte y verte y decir, wow. Bueno, ya yo directamente, yo nunca me miro la cara, siempre me miro para atrás, estoy feliz con los atrás. Te hiciste los zanos dos veces acá, con el Dr. Sáez. ¿Primero un aumento? Primero un aumento y después... ¿Cambiaste de opinión? ¿Cambiaste de opinión? No, el tema es que me lo había puesto muy grande. Mira, hay veces que uno realmente no toma conciencia en las opiniones del médico. Exacto. Y eso también influye mucho, porque cuando él me dijo, no te las pongas tan grandes, yo no le hice caso y yo quería grandes, a veces nosotros exageramos mucho. Bueno, en fin, al año me di cuenta que se me estaba cayendo por el peso y después me la puse chiquita. No, y mira, eso es una particularidad que tiene esta clínica, que el doctor siempre te va a decir y te va a recomendar lo que es mejor. Tú como paciente, al final, escoge lo que tú quieras. Ya él cumplió con su trabajo y con decirte, mira, yo te recomiendo que no... Él me ha recomendado como tres cosas y diferentes doctores y yo terminé con otro, porque siempre soy así como un poco que esquillosa de algunas cosas, pero por eso te digo, tienes varios doctores en los cuales puedes elegir cuál es el que más te gusta, por qué te gusta, siempre es por lo que va a hablar él y lo que tú estás buscando se va a asemejar al doctor que tú sientas como atracción. Casi medio Miami me conoce, es increíble, a mí también me paran por los lugares, yo no, a veces ni uno cree el impacto que tiene con las redes sociales. Y a mí cada vez que alguien se me acerque y me dice, Yaima, por ti me operé, eso me deja como que wow. Son muchas mujeres que han venido y yo creo que seguirán viniendo, porque es como que ven a alguien que es como una celebrity o un personaje en las redes y que dicen, si esta mujer fue, es porque confía. Así que yo espero que muchas, muchas, muchas vengan este próximo año nuevo, bueno, este año ya, y tomen la decisión, acaben de tomarla, porque de verdad te va a cambiar la vida, vas a tener control en tu casa, es porque tú te vas a operar, tú vas a coger control en tu casa. ¿Quién va a cocinar ahí va a ser papi a partir de ese día? Es increíble lo mucho que esto ayuda a las mujeres, lo mismo este tipo de show que los testimonios, cuando tú ves a una persona real, que tú la ves todos los días en la calle, que te la puedes encontrar y tú la ves que viene a hacer esto, exacto, tú dices, bueno, si ella pudo, ¿por qué no voy a poder? Así mismo, así que nada, yo espero que ustedes se impiren, mujeres y hombres que nos están viendo también, que tú sabes que acá también se operan los hombres. Entonces, ¿sabes qué? He visto mucho últimamente de hombres que se están haciendo liposición. Muchísimas. Porque no hay tiempo para el jean, así que yo creo que también pueden venir hombres, yo creo que ya es hora de que quiten esos tabuses que los hombres no. Los hombres están en 2020, arriba, arriba, se estiran la cara, se estiran en el cuello, se estiran en el lipo. Oye, no hay nada más malo que llegar a la casa y encontrarte el gordito con la pancita. Yo sé que va a tener su cosita, pero no hay nada tan bien rico que ver un papi sieno, músculo. No, pero yo digo, si tú le pagaste la operación a la esposa, o sea, si tu esposa es una Barbie, oye, entonces también cuídate tú. Ay, sí, ¿verdad? Porque a veces hay un desbalance, que tú la veas a ella con un cuerpo Jeffrey, onda Jeffrey, con ese cuerpo de Jeffrey ya marcaron tendencias más. Así mismo. Y entonces el marido a ese no se cuidan, y es porque creen que, una vez se cree que nunca necesita cambios, y los cambios siempre son buenos y para bien. Así que, nada. Ya, venir en pareja para My Cosmetics Serity. Vengan hombres y mujeres y los dos salen ya. Entran de una forma por la maquinita y salen de otra. Así que, señores, ya ustedes saben, sigan el reality show, manténganse conectados en todas nuestras redes sociales. Saben que My Cosmetics Serity está en todas partes. Es lo mismo en la radio, con los comerciales, que en el carro te montas y enciendes y está My Cosmetics. ¿Qué no se sabe? 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Pero vamos a hacerlo junticas. Uno, dos y tres. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Me encanta la Maricete Serity. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36. Apúrate y llama. 3, 0, 5, 2, 6, 4, 9, 6, 36.